Así que hoy vamos a hablar de ¿el narcisista nace o se hace? Me gustaría decirles que yo soy la experta en este tema, pero la realidad es que no. Todo esto me lo tuve que investigar antes de llegar al episodio. Y la invitada del día de hoy es Belén Tarnowoski de Pulsión de Vida. Es un proyecto independiente y de psicoeducación sobre las relaciones abusivas con narcisistas y psicópatas. Tiene un libro publicado llamado La estafa emocional, causas, consecuencias y cómo sanar de relaciones narcisistas y psicópatas. Bienvenida Belén, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias por invitarme. Primero que nada, muchas gracias también por abrir espacio y discusión con este tema, porque es muy importante para mí, así que bueno, súper agradecida. No hombre, gracias a ti por darte el tiempo de estar aquí y de compartirnos de esta información, que creo que es un tema que cada vez vemos más en general, de manera general. Sin embargo, siento que a veces podemos caer en que cualquier cosa que hace la persona, ya creemos que alguien puede ser o no narcisista. Y nosotros andamos ahí por la vida juzgando a los demás. Entonces, por eso me parece bastante importante hablar de esto. Sí. Sí, yo creo que me entiendo. Sobre todo, viste que hay como una creencia de que o es, bueno, no es una creencia esto, ¿no? Es un trastorno, o sea, es como o está diagnosticado o todos somos narcisistas, ¿no? Es como hay dos tendencias bien extremas. Y por ahí yo sí quería abrir discusión respecto a una tendencia de pensamiento más en el medio, digamos, ¿no? O sea, es una conducta, es un conjunto de conductas que se dan como rasgos, y por ende hay personalidades, porque tienen demasiadas estas conductas, entonces hay personalidades que son narcisistas, ¿no? Eso cambia mucho, creo, la perspectiva de la problemática. Es importante tener en cuenta que todas estas situaciones y las circunstancias son individuales. Si hay una madre que tiene preocupaciones específicas sobre una persona narcisista en su vida o en la vida de sus hijos, es recomendable buscar el apoyo de profesionales de la salud mental, como psicólogos y terapeutas, que puedan brindar orientación y asesoramiento personalizado. Pues que vamos a comenzar de lleno con el tema, y me gustaría saber cómo identificar a una persona narcisista. Bien, yo te voy a mencionar los rasgos que yo considero que son los más importantes, ¿no? Primero, es una excesiva admiración, vamos a decir, como un muy autocentrado, un egocentrismo directamente, más un uso de los demás, un uso de los demás como cosa, como objeto, como quitarles, digamos, la humanidad a las personas, quitarles todo el sentir a los seres humanos, digamos, por algo somos seres humanos, ¿no? Y verlos como objetos. La persona que es narcisista te usa y te descarta, ¿no? Básicamente es eso. Entonces, es como esas dos dinámicas juntas, porque muchas veces dicen egocentrismo, narcisismo, como si fuera lo mismo, o narcisismo, vanidad, y yo considero muy importante tener en cuenta el egocentrismo, que es autocentrado, como todo yo, todo yo, y además un uso de los demás, o ver a los demás como objetos, ¿no? Como descartables, como usables, ¿no? Esos dos aspectos como los más importantes. Ok, cosifican a las personas a su alrededor. Claro, o sea, no le dan importancia, no le dan importancia desde la empatía ni al otro como un sujeto que vive, que existe, que siente, que merece respeto. Se le despoja de todas esas características que son humanas, digamos, o de existencia de los seres, porque, bueno, aparte de los humanos, bueno, otros seres sintientes, pero, digamos, si vamos a ver una jerarquía, igualmente no les importa ni los seres humanos ni ningún ser sintiente, porque todos somos cosas, digamos, son todos usables y descartables. Entonces, eso hace que se reduzca la forma de interacción. Por eso también son tan rígidos y muchas personas notan como que, ah, son todos iguales, o todas nuestras experiencias han sido muy parecidas, ¿no? Es por eso, justamente, porque se empieza a reducir la complejidad del ser humano a eso. Ah, bueno, lo uso, lo descarto. ¿Sirve o no sirve? ¿Me sirve o no me sirve? ¿No? Como esa es la dinámica. Ya, surgen muchas preguntas ahorita que estás diciendo esta parte. Hay mucha información en la red de manera general y a veces, bueno, también nosotros creemos que andamos diagnosticando personas o demás. Cuando yo empecé a leer un poco más de este término, me quedó claro que justamente puede haber personas con ciertos comportamientos, sin embargo, no necesariamente tendría que ser alguien narcisista, ¿no? Entonces, como que te deja mucho que pensar. Y a mí, obviamente, como mamá, me es importante saber qué signos yo debo tener en alerta para poder pensar que mi hijo sea, o mi hija, alguien narcisista. Y ahora sí, con esta teoría de yo lo estoy formando narcisista o el niño por sí solo nace de esta manera. Bueno, en principio no hay una causa única, ¿no? Del narcisismo como tal, como de muchos trastornos mentales y muchos problemas en general mentales y emocionales. No hay una causa como tal única, pero sí se suele considerar las dos más importantes que es o lo genético o lo ambiental. Juntos. O sea, puede ser un interjuego directamente, ¿no? Entonces, tener en cuenta que no vas a saber exactamente cuál es la causa. Si es algo genético, por ejemplo, de progenitores o de otras generaciones. Porque además también los comportamientos, ¿no? Los hábitos que vamos forjando se van pasando de generación en generación. Conocimiento. O sea, es todo muy complejo por ese lado. Pero sí lo que más, la teoría, vamos a decir, que más suele como, es más hegemónica en esto del origen, es el ambiente. Y particularmente en la infancia, en los primeros años de vida, en la relación que tienen los progenitores con el niño. Entonces, bueno, obviamente hay que tener mucho cuidado con eso, de cómo va a ser la crianza, que sea la crianza muy consciente. ¿Por qué sí se podría generar una personalidad que tire a tener más comportamientos narcisistas, por ejemplo, no? Y aparte, yo agregaría un factor extra que sería la cultura. O sea, si estamos viviendo en una cultura donde se fomenta mucho el narcisismo, el logocentrismo y todo eso. Y en algún punto a todos nos atraviesa eso, ¿no? Entonces, ahí, mira, fíjate que tenés tres factores. Pueden ser cualquiera de los tres o pueden ser los tres juntos. No, nunca he pensado como una cosa o la otra, ¿no? Hay que tener en cuenta los tres, creo yo. Y después, bueno, me habías preguntado respecto a características, ¿no? De los niños. En principio, viste que es como complicado porque los niños suelen tener comportamientos muy autocentrados. Como que todavía no se han abierto al mundo, no saben esto de la socialización, por ejemplo, sana o la empatía. No es que ellos nacen ya de por sí. Hay un aprendizaje también. El niño tiene que ser moldeado por sus progenitores en pro-socialmente, ¿no? O sea, como ir más por ese camino. Entonces, sí podés tomar algunas que otras características, pero son como muy generales. Yo siempre digo, bueno, es medio difícil. Pero sí, préstenle atención, por ejemplo, a la falta de empatía. O sea, como incluso cuando vos estás enseñando empatía o estás como practicando la sensibilidad y todo, igual cuesta un montón. Como que hay algo ahí que no está funcionando a nivel de empatía y de conexión con el otro, ¿no? Después, el uso, obviamente, de las personas o la explotación de las personas. Si empiezas a notar como patrones ya de manipulación. Que, digamos, uno puede pensar, bueno, los niños son un poco, o sea, como que son vivarachos, digamos. Pero más allá de eso, si se vuelve algo rígido, como que constantemente, no en una situación, por ejemplo, específica, sino como que constantemente usan ese tipo de conductas, bueno, también es una señal de alarma. Todo esto no es, esto significa que tu hijo es narcisista, ¿no? Obviamente, pero son señales de alarma, eso sí. Y también hay edades, ¿no, Belén? Claro, sí, sí, sí. O sea, estamos hablando de un niño en preescolar que, como tú bien dices, o va a entrar a preescolar, todavía no ha terminado de crecer en este entorno social. Y, no sé, pongamos el ejemplo, hijo único, pandemia, y va empezando el tema escolar, pues tal vez le falta empatía, le falta saber relacionarse con las personas, porque así fue como creció, o sea, durante este tiempo, ¿no? Pero son cosas que él va a poder ir desarrollando a lo largo del tiempo, ¿no? Claro, uno siempre tiene que apostar por lo prosocial y por la socialización, que de hecho, bueno, la principal función del padre y la madre, o de los cuidadores, es esa, ¿no? Como socializar al niño. Y siempre tener en cuenta que estas características no sean como aisladas, ¿no? Como falta de empatía sea aislado, y además también empatía es como un concepto súper amplio, ¿no? Pero básicamente esto de, bueno, no me importa el otro, o no me sensibiliza, o no me duele el dolor del otro, o por otro lado, no sé, mentir, por ejemplo, como características así aisladas tampoco, ¿no? O sea, tratar de ver si se dan como en juntas, digamos, en un conjunto. Y después también esto de quizás una rivalidad excesiva con las personas o con otros niños, o problemas de comportamiento, también eso. E incluso ya tirando más a lo psicopático, ¿no? Las conductas más psicopáticas, que lo psicopático es también narcisista, pero se le agrega el hecho de que ya como que disfrutas, ¿no? Del dolor ajeno, ¿no? El maltrato animal. O sea, se toma en cuenta el maltrato animal en niños como una alarma fuertísima de posible psicopatía. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. No siempre, porque digo, hay una cultura que insensibiliza por ese lado, no nos importa nada de nadie, y los niños van aprendiendo todo eso, pero sí es una señal de alarma, ¿no? Y hay que cuidar esas actitudes, obviamente, que hay que marcar, hay que modelar, hay que hacer un trabajo muy grande en eso, y enseñarles que no está bien, o sea, que no es un juego, o sea, que las personas no son juguetes, que no merecen respeto, digamos, y los animales también, pero esa es una característica típica que se suele tomar en cuenta, como una señal de alarma fuerte. Ok. Y ahora la siguiente pregunta es, ¿es posible que yo como mamá, como papá, y ahorita que están escuchando el episodio, si ustedes empiezan a decir, ah, caray, o sea, esto me hace sentido? Digo, no, no, de que nos tiquen, vayan con expertos de la salud, alguien que sí pueda hacerlo, porque a veces escuchamos cosas y ya andamos ahí creyendo en los doctores o buscando más y más información en Google, y la verdad es que no, no debería de ser así, o sea, hay expertos, pero me gustaría saber si nosotros como padres y madres es posible que estemos, que ya me lo estás diciendo de alguna manera, pero contribuyendo al desarrollo del narcisismo en nuestros hijos o en nuestras personitas, y qué son esas cosas que nosotros a veces hacemos como papá o como mamá que puede, y no necesariamente lo que volvemos, hacer los narcisistas, pero estamos poniendo un entorno que favorece a este tipo de comportamientos. Bueno, como te decía, el ambiente en los primeros años de vida sí forma gran parte de la personalidad de uno, entonces en ese sentido sí hay que prestarle mucha atención a la crianza, a los comportamientos que nosotros tenemos, más allá de que no sea directamente una interacción con tu hijo, por ejemplo, porque ellos aprenden de todo, o sea, de lo que están notando, o sea, por eso también nosotros recomendamos mucho si hay una relación tóxica, si hay una relación abusiva, siempre priorizar el bienestar de los niños, porque ellos son los que más van a terminar afectados, más allá de que obviamente la pareja que está siendo víctima, por ejemplo, de una relación abusiva, obvio que va a ser afectado, pero si hay hijos en común, digamos, si están conviviendo, o si están notando todos esos comportamientos, tan confusos, fomentan justamente un apego desorganizado, que es uno de los apegos más complicados de todos, porque vos ahí tenés como un poquito, lo peor de los dos mundos, de los dos apegos inseguros, tenés como juntos, o sea, esto de la ansiedad por el contacto, y a la vez la evitación del contacto, y el miedo hacia el otro, porque te dan, o sea, justamente es como, necesito del otro, pero a la vez me da mucho miedo, porque no me siento seguro, porque no, no sé, he tenido como una mala experiencia, pero a la vez necesito, ¿no? Entonces, esa confusión interna, la va a estar potenciando, los padres, que están en esa dinámica, por eso siempre hay que pensar en ellos primero, ¿no? En ese sentido, yo siempre soy como muy tajante, ¿no? Y respecto a exactamente qué conductas, por ahí el hecho de no hablar directamente, cuestiones de empatía, de sensibilidad, de moral incluso, o cuestiones bien prosociales con los niños, ¿no? Y tratando de que nuestras conductas también se ajusten un poco a eso que estamos enseñando, por ejemplo, bueno, hay que hacerse respetar, o el respeto es importante, o hay que ser buena persona con los demás, entonces, marcar límites quizás a la persona abusiva, o a la persona tóxica, en el caso de estés en una relación tóxica, porque digo, yo, si bien hago la diferencia, ambos tipos de relaciones son destructivas, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí como que las acciones vayan bien coherentes con lo que uno está enseñándole a los niños, ¿no? Que eso es lo más difícil, creo yo, porque muchas veces como que damos consejos, y después nosotros en nuestra vida nos cuesta un montón ponerlos en práctica, y eso es así, ¿no? Pero a la vez, sí es importante que eso se dé, ¿no? Como practicarlo y tenerlo como muy consciente, eso. Claro, digo, hay un, hay algo que se escucha mucho acá en México, como que las palabras te enseñan, pero el ejemplo arrastra, no sé si también allá contigo suena. obvio, es así. Pero, pero es eso, ¿no? Al final podemos nosotros estar diciendo, no sé, el clásico, no digas mentiras, y a la primera te ven a ti mintiendo, haciendo este tipo de comportamientos, pues es un doble mensaje el que estamos mandando como mamá o como papá, ¿no? O sea, este tipo de comportamientos muy puntuales, que creo que en general como sociedad, pues obviamente no, no son los más favorables, y que a veces creemos que también los niños no se dan cuenta de, de lo que está sucediendo. Eso. Sí, sí, como que subestimamos mucho la inteligencia, o las percepciones de los niños, cuando en realidad ellos absorben más de lo que uno cree, ¿no? Claro. Ahora, hablamos de los hijos, pero, ¿qué pasa si sospechamos que nuestra pareja tiene estos rasgos narcisistas, y si afecta a la dinámica familiar, o a cómo, ajá, cómo nos manejamos como familia de manera general? Bueno, como te decía antes, también esto de priorizar siempre a los niños, y el bienestar de ellos, ¿no? Porque más allá de, de todas las creencias asociadas por ahí a la familia unida, a pesar de todo, a lo que culturalmente se entiende como familia, o al dolor que causa, por ahí tener que romper un proyecto familiar, por ejemplo, porque te estás dando cuenta de que tu pareja, que es progenitor de tu hijo, tiene estos rasgos, o sea, es muy duro, ¿no? Y no, no es un proceso fácil de afrontar, esto de decir, bueno, tengo que separarme, por ejemplo, ¿no? Pero, igualmente, siempre tenerlos a ellos primero, ¿no? Porque ellos van a alimentarse, digamos, de alguna forma, de toda esa dinámica, y les va a afectar toda su vida, digamos, desde su vida adulta, va a quedar como empapada, de alguna forma, de esa experiencia, y eso es lo dañino, ¿no? A veces uno no tiene, mucha conciencia, y también por falta de conocimiento, porque esto del trauma, por ejemplo, porque estamos hablando de trauma directamente, no se enseña, o sea, no es algo que tengamos como un conocimiento general, yo creo que todos deberíamos tener un conocimiento sobre cómo afectan los traumas infantiles, en la vida adulta, ¿no? Yo atiendo a muchas personas de distintas clases sociales, de distintos lugares del mundo, como muy distintas personas que tienen el mismo problema, ¿no? Que en su casa, cuando han sido niños, han tenido problemas de abuso, de maltrato, de negligencia, de familias disfuncionales, y siguen lidiando al día de hoy con todo eso, ¿no? Un peso, es como una herida que pareciera que no se borra, no se borra, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí sería importante ponerlos a ellos en primer lugar, ¿no? Y después, como te decía, también estudiar cómo enseñándoles, acercándolos un poco a todo lo que sea prosocial, y sobre todo a la resiliencia, ¿no? Porque en la vida, más allá de, bueno, estas personalidades y todo lo que pueda causar, hay problemas, hay crisis, hay cuestiones que son dolorosas, pasamos todos por eso, entonces ya irles enseñando que la vida no es tampoco color de rosa, o no, como no idealizar, o no romantizar mucho la vida, sino como ajustarlo un poco más a la realidad, a no traumarlos tampoco, pero sí enseñándoles resiliencia, como, bueno, más allá de todo lo que pase, vamos a tratar de fomentar, no sé, tus capacidades, todo lo bueno que hay en vos, vamos a mejorar quizás algo que esté un poco más flojo, y vas a salir a la vida con fortaleza, o sea, lo que pueda pasarte, vos vas a poder afrontarlo, y vas a poder salir adelante, ¿no? Porque eso, esa herramienta es la que te ayuda también a lidiar con, o tenés un padre así, o tenés una pareja así, ¿no? O sea, te encontrás en la vida con estas personas, entonces, esa herramienta es la que te va a ayudar a ir gestionándote, ¿no? Que no te quedes pegado a una persona que tiene estas características, o a cualquier tipo de relación tóxica, digamos, y evitar confrontaciones directas con esa persona si notas muchos rasgos, ¿no? O sea, límites, pero tampoco ir al choque o entrar en su juego, porque eso te va a hacer entrar en una rueda que no va a tener fin, y nosotros tenemos todo un mecanismo de lucha, o sea, si la otra persona viene, nos ataca, nos insulta, nosotros vamos a contraatacar naturalmente, ¿no? Entonces, tampoco estigmatizar esa respuesta, porque hay mucha gente que dice, ah, vos sos igual de violenta, o no sé qué, porque vos también le dijiste, vos también hiciste, pero capaz no ven que la otra persona estuvo provocando, estuvo haciendo cosas, generando también esa respuesta, ¿no? De todas formas, no, o sea, hay que tratar de evitar, obviamente eso, pero sí tener en cuenta que eso pasa. Entonces, evitar confrontaciones directas y no entrar en el juego, digamos, de la persona abusiva, si eso también es muy importante. Fíjate que me haga mucho la atención el tema del narcisismo en el, como parejas, y lo difícil que puede ser llegar a salir de algún tipo de relación así, y ser clara con los límites, porque digo, aparte, muchos venimos con una crianza donde los límites eran más bien órdenes, donde todo era como, porque lo digo yo, que soy tu mamá o tu papá, cosas así, o sea, este tipo de maneras de crecer, y también creemos, o nos hicieron creer, que en el amor siempre hay que luchar por conservarlo, por esta idea del amor romántico, que ya lo vimos en otros episodios, que hablamos de que das todo por el amor, que tienes que aguantar contra viento y marea, y no sé, esta idealización del amor de esta manera, y creo que son como ese tipo de conductas que a veces nos llega, nos lleva, mejor dicho, a dejar pasar cosas que estamos detectando en nuestra relación de pareja, creyendo en como, ah, no, es que seguramente dice algo que lo sacó demasiado de sus casillas, pero ya que analizas la situación, o sea, dices, bueno, no era para tanto, ¿no? y es el libro de romper el círculo de Colin, no sé si ya lo leíste, pero justo ella viene de una familia con un papá violento, cuando empieza una relación ya en su vida adulta, ella empieza a justificar a la persona, aunque ella tiene una referencia con su papá, ella empieza a decir como, bueno, pero es que mi papá sí era realmente malo, él no, él normalmente es una buena persona, pero esto se le pudo salir de control, y empezamos a justificar esas pequeñas acciones, entonces, en el tema de pareja, por ejemplo, ¿cuándo debería ser para nosotros un foco rojo también frenar este tipo de situaciones? Ni siquiera pensamos en hijos, ¿no? Ojalá que esto lo escuchen personas que no llegan a este momento de la pareja con, con, no sé, el hijo, o perdón, el papá de nuestros hijos, o la mamá de nuestros hijos, pero cómo podemos nosotros evitar caer en este tipo de relaciones también. Por ahí hay que tratar de no pensar tanto en un comportamiento que sea como, bueno, hasta acá, ¿no? Sino más bien, ahí está corriendo muebles arriba, perdón si se escucha algún ruido, nada, como, las banderas rojas, todas cuentan, yo creo, ¿no? O sea, todas tienen que darte alguna señal de, acá esto no está muy bien, pero para que vos puedas como repensar tus propios límites y pensar en tus necesidades afectivas, en este caso estamos hablando de pareja, y que sean cuidadas de esa necesidad y que los límites sean respetados, ¿no? Entonces, esto es comunicar abiertamente lo que te molesta, lo que estás notando, para eso también necesitas como tener una conciencia acerca de las cosas que no están buenas, digamos, y ahí romper un montón de esas creencias acerca de las parejas, acerca de cómo tienen que ser las cosas, y bajar un poco a tierra, ¿no? Que para eso, bueno, sirve la psicoeducación, que estemos también informando sobre esto. Cuando ya la persona tiene eso y tienen claro cuáles son sus necesidades, afectivas, cuáles son sus límites, empezar a practicarlos, porque a veces pensamos que es solamente comunicar el límite y ya. No, en realidad es comunicarlo y ver qué pasa con la otra persona también, ¿no? Si lo respeta, si no, si sigue haciendo el mismo, ¿qué pasa con eso? ¿Qué consecuencias va a tener eso? Ahí es la... O lo minimiza, ¿no? Claro, sí, puede minimizarlo, puede también ignorar directamente, o puede decir sí, después pasa lo mismo. Entonces, en eso vos como ir regulando también lo que te está pasando internamente, porque nosotros somos como una fuente de información en sí, todo lo que estamos sintiendo nos está diciendo algo. Muchas veces vamos a buscar como afuera, no sé, que un profesional nos diga, esto está bien, está mal. Es correcto, porque ya tenemos un montón de creencias culturales, sociales, sobre la pareja, sobre cómo tienen que ser las cosas, sobre quedarse, aguantar y todo lo que vos decías. Entonces necesitamos también que otro nos diga, ¿esto está bien o está mal? Y nosotros nos estamos sintiendo re mal, sentimos que, no sé, tenemos la vida arruinada, pero no somos conscientes, o sea, como que no estamos pudiendo sentir esa parte. Entonces, yo creo que es como ir comunicando el límite y viendo qué pasa con la persona, ¿no? Entonces, si se repite muchas veces, ahí es como ya empezar a pensar, bueno, listo, ya está, no estés más con esa persona, ¿no? Pero empezar a pensar, ¿qué pasa acá? ¿Cómo seguimos? Eso diría yo, que es como la clave, digamos, ¿no? Después banderas rojas hay un montón, o sea, y también depende mucho de lo que para uno es importante o no, porque digo, hay algunas banderas rojas que sí tienen que ver con cuestiones morales básicas, o de entendimiento, o sea, darle un lugar al otro también, pero después, bueno, va a haber banderas rojas referidas a lo que cada uno entiende, que está bien o está mal en una pareja, ¿no? Entonces, de ahí que yo digo, tienen que ver cuáles son sus necesidades afectivas, y a partir de eso, tener en cuenta cuando no se respetan, y ahí vos haces las banderas rojas tuyas, personales, digamos, qué es lo que estoy dispuesto a tolerar y qué no, ¿no? Claro. Claro, me encanta porque este tema de los límites, y creo que en general este tipo de temas siempre nos llevan a esta reflexión, ¿no? de para mí, o sea, como individuo, que sí está bien y que no voy a permitir que suceda, ¿no? Pero es mucho también trabajo de introspección, de decir, sí, no sé, tal vez para alguien más dejar pasar esto está bien, pero para mí en lo personal no, no está bien. Entonces, no, no sé dar solo por la parte social, sino por la parte personal, y me encanta esta parte de poder apoyarte con un profesional también para decir, bueno, yo nunca lo he puesto como un límite porque para mí no tenía nada que ver, pero ahora me doy cuenta de que debería considerar poner un límite sobre esto, ¿no? como una alarma. No quiere decir que hay personas que por ahí tienen problemas para comunicarse, les cuesta mucho esto de como bajar un cambio y aceptar también la perspectiva del otro, por ejemplo, ¿no? pero si esa es una característica muy narcisista, o sea, como que vas a entrar quizás en una discusión sin fin, en donde vos sentís que no tiene sentido tampoco hablar de lo que a vos te pasa porque no es escuchado, ¿no? Y siempre tenés que estar amoldándote a lo que la otra persona quiere o no quiere, eso también. Claro, y no necesitas tener como un papel que te diga, es narcisista, entonces sí déjalo, si para ti este límite, esta poca empatía con poder cambiar algo que para ti no es sano, no es saludable, no necesitas un documento o algo que diga, sí, él es narcisista, déjalo, ¿no? Claro, claro que eso es algo que yo lo veo mucho, ¿no? Que me preguntan ya en las redes sociales, pero también a veces los consultantes me dicen si yo puedo diagnosticar a alguien, si puedo como decirle si alguien en particular es narcisista o no, y ahí está el tema, ¿no? Porque yo puedo más o menos caracterizar, porque yo no hago diagnósticos como tal del narcisismo, porque no lo considero como tal un trastorno como tal, ¿no? Es una personalidad, ¿sí? Entonces yo me ajusto más a esa línea teórica. Ok. Entonces como diagnóstico no, no puedo decir fulanito de tales y lo firmo yo, ¿no? O sea, de hecho eso creo que sería hasta ilegal, ¿no? Porque no se puede como tal, yo no tengo que ver a la persona. Y además que imagínate a alguien manipulador, se sienta al frente mío y obviamente va a disfrazar sus rasgos. Entonces es muy difícil también el diagnóstico como tal, ¿no? Sin embargo, si vos le hablas de conductas y le hablas de justamente esto, Del rasgo de conducta. O sea, se repite, se repite y es rígido y no cambia y vos estás muchos años y sigue siendo todo igual y vos sentís que te vas minimizando, que vas perdiendo tu esencia, digamos, y que no sos feliz. Entonces ahí pasa algo, ¿no? O sea, ahí hay que fijarse, no tanto en si el otro está bien, está mal lo que está haciendo, porque a vos ya te está afectando, y nosotros venimos con esa inteligencia interna, es increíble, pero todos tenemos esa capacidad de notar cuando algo es incoherente, cuando algo no anda bien. Y yo fomento mucho eso, ¿no? Que la gente pueda volver a su centro, digamos, que pueda volver a leerse y a escuchar sus propias emociones como un mensaje y como algo, te está diciendo algo eso, ¿no? No te sentís feliz. Entonces, por algo es. Me encanta, me encanta. Ahora, yo como mamá, como papá, puedo proteger a mis hijos de estas influencias negativas de las personas narcisistas, o realmente ellos tienen que salir al mundo y afrontarlos solitos, por decirlo de alguna manera. Sí, yo creo que es los dos, o sea, por un lado, si los padres van a tener que ir modelando conductas más prosociales, más saludables, comportamientos empáticos, sensibles, para con el otro, mantener una comunicación abierta, también darle un lugar al niño, ¿no? Lo que siente, cómo te sentís, o sea, hay mucha invalidación traumática también en la experiencia infantil, ¿no? Del niño llorando y no le dan bolilla, digamos, o sea, como, bueno, son cosas de niño, como todo se minimiza, no sé, salen al mundo quizás y les pasan cosas feas con otros niños o con otros adultos y no son escuchados. Entonces, esa invalidación, esto de lo que yo digo, lo que yo siento no cuenta, capaz hasta a veces es peor que el maltrato en sí, ¿no? Entonces, siempre comunicación abierta, siempre estar dispuesto a escuchar y a notar, porque los niños son muy transparentes también, ¿no? Es muy difícil, o sea, si bien pueden ir aprendiendo a mentir, que bueno, la idea es que no, son muy transparentes, o sea, se les nota todo. Entonces, ser como muy perceptivo en ese sentido. Y modelar comportamientos que sean saludables, sobre todo con nuestro ejemplo. Entonces, ahí también es como un trabajo muy personal, o sea, individual. Lo ideal sería que previamente tengamos ya como cierto entrenamiento, pero bueno, igual nunca es tarde, ¿no? Para poder como dar vuelta quizás a un patrón, un patrón de, o no saber tampoco cómo manejarse, cómo equilibrar quizás la vida individual y la vida familiar. O sea, ahí, yo no soy experta en esa parte, ¿no? Pero sí puedo hablar desde lo que causa el trauma. Entonces, sí es importante por ahí buscar ese equilibrio y siempre poner a los niños en primer lugar, ¿sí? Porque ellos están más sensibles, ellos están más vulnerables. En el mundo están más vulnerables. Entonces, por ahí, evitar hablar mal del otro, o sea, como tratar de decirle a tu padre, por ejemplo, si es la madre, está siendo víctima del padre, ¿no? Tu padre es esto, lo otro, es un narcisista, es un psicópata, no va a funcionar mucho. Lo que sí conviene es modelar lo bueno, fomentar lo bueno, es tratar de explicarle cómo, lo bueno en general, no digo de la persona narcisista, sino cómo se tiene que comportar con las demás personas. Esto de enseñarle empatía, enseñarle sensibilidad, enseñarle valores, ¿no? Y eso va a hacer que el niño vaya aprendiendo y después note los comportamientos del otro progenitor, porque se le va a notar en algún punto, y él o ella misma empiece a darse cuenta de que hay algo que no anda bien. Entonces, que el niño o la niña pregunte en todo caso, che, ¿qué pasa con mi papá? Que, que no sé, que no responde, o que parece que no me quiere, no sé, cosas así. Entonces, ahí que te dé pie para vos de última tratar de explicarle. Pero no ir de una a llenarle la cabeza en contra, ¿no? Que tampoco sería así, porque en teoría vos estás hablando de los rasgos de esa persona. Pero los niños no entienden nada de esto. Lo mejor va a ser que ellos se vayan dando cuenta en la incoherencia dentro de lo que vos le estás enseñando, los valores que vos le estás enseñando, y lo que el otro progenitor muestra. Porque hay que confiar también en ese discernimiento, ¿no? Y me gusta esto que dices también, de cómo con los niños podemos darles estas herramientas. Y hace, hace unos días estaba con unos amigos. Los niños están, todos los niños son como en la escuelita, entonces están en la edad. Claro que hubo dos o tres situaciones donde salieron peleados ahí, o un poco mal, y regresaban a jugar y demás. Pero dentro de esa dinámica, en todo momento nosotros como papás, no sé, hubo quien nos tuvimos que levantar, ir con nuestro hijo, separarnos como un poquito del grupo para poder hablar, oye, ¿qué pasó? ¿Cómo te sientes? ¿Y tú qué crees que puedes hacer? Bla, bla, bla. Entonces, después de un rato, de dos o tres situaciones que se dieron, salió al tema de, se dan cuenta cómo ahora nos damos el tiempo de hablarlo, de cómo, de validar la emoción que él pueda sentir, pero también ayudarlo a encontrar herramientas de saber si eso lo puede dejar pasar, o si se siente de esta manera, pues decirlo, hablarlo con la otra persona, y vaya a tratar de, no de nosotros resolver, ni de nosotros como adultos pelearnos por una situación de niños, que antes, no sé, al menos, pero acá en México sí culturalmente se daba, yo recordaba que había vecinas que se peleaban por situaciones de los niños, y todos los chamacos a los dos o tres días ya andábamos ahí jugando otra vez, ¿no? Claro, sí, sí, es hora de jugar ya, ¿no? Ya pasó lo que ayer nos peleamos X, pero bueno, el punto de todo esto es cómo validamos ahora las emociones y la importancia que tiene poder validar las emociones también, ayudarles o darles herramientas, no para nosotros solucionar como nosotros creemos que está bien, sino que él también pueda tener un panorama más amplio, claro que nuestros niños ya están entre siete, ocho, casi nueve años, entonces ya tienen ciertas herramientas, pero son capaces de venir a decirte, no me siento a gusto, no me siento a gusto o ya no quiero jugar a eso que están jugando, ¿no? Y la importancia que tiene de nosotros como papás, aunque a veces estemos en esas reuniones y queramos, pues, despejarnos en esas reuniones, no olvidar que en ese momento nuestros hijos necesitan de este acompañamiento para poder detectar y justo hablar de límites, de qué sí, qué no, no sé cuántas lecciones podamos estar dando si nos tomamos el tiempo de escuchar y validar emociones. Claro, y dijiste algo muy importante que es el darse tiempo, porque esto de aprender son habilidades, ¿no? O sea, validar emociones de los demás son habilidades empáticas, es una habilidad empática de muchas, ¿no? Pero es muy importante, una de las principales, o sea, darle lugar al otro, que es todo lo contrario a lo que, o sea, la némesis, digamos, del narcisismo, que es el otro no existe, el otro no me importa, el otro no vale. Entonces, nosotros tenemos que ir en contra de eso, justamente validando, dándole lugar al otro, dejándolo hablar, dejando que exprese también, y yo creo que ahí a los adultos hay que darles más herramientas emocionales, entender para qué funcionan las emociones, para qué las tenemos, por qué aparecen, cuándo hay que cambiar quizás la reacción emocional, y cuándo hay que gestionarlo un poco más para que sea más saludable, quizás, en qué momentos haría falta, no sé, tolerar malestar, en qué momentos haría falta hablar o expresar ese malestar, ¿no? pero que siempre es válido sentir lo que uno siente, porque lo sentimos por algo, digamos, nosotros castigamos mucho las emociones, castigamos el enojo, o sea, yo eso lo veo un montón, hablando un poco de esto, ¿no?, del trauma de las personas que están muy mal, por personalidades abusivas, la gente se queda enojada con su experiencia, con esa persona, está enojada, y por ahí no saben cómo gestionarlo, porque claro, externamente siempre se pide que vos sueltes, y no es fácil, porque uno tiene que procesar, y lleva mucho tiempo, y un acompañamiento incluso, y una validación, y la invalidación es lo que más hay, digamos, o sea, la mayoría de las personas te va a decir, bueno, perdona, deja ir, no te sientas así, ¿no? Entonces, esas cosas son muy dañinas, no nos damos cuenta, pero hacen mucho daño, ¿no? Entonces, eso, como, quizás, ahí sí haría falta como una terapia más individual, para quizás los adultos que tienen padres, empezar a aprender, bueno, cuáles son las funciones de las emociones, cuándo suelen aparecer, cómo se suelen manifestar, qué estrategias podemos usar para gestionarlas mejor, y de nuestra propia experiencia, irla pasando a nuestros hijos. Entonces, ahí yo creo que es espectacular, porque es como el combo, ¿no? Nosotros aprendemos a manejarnos mejor, y estamos transmitiendo sin tanto esfuerzo, ¿no? Porque estamos nosotros entendiendo cómo son las cosas, y se las transmitimos a los niños. ¿Podemos cambiar a un narcisista? ¿Tenemos ese poder de cambio en nuestras manos? Si hay alguna forma de hacerlo, o realmente es justamente un trabajo personal. Claro. Bueno, entendiendo por ahí que, como personalidades narcisistas, podría haber alguien que tenga algún que otro rasgo, quizás, y además tiene otros recursos. No es una personalidad estructuralmente narcisista, y cuando decimos estructural, nosotros nos reflejaríamos sobre todo que hay demasiados rasgos, ha pasado quizás mucho tiempo, y hay una rigidez. O sea, no hay una, como una conciencia de que necesita un cambio. O sea, es como que no hay voluntad, no hay fuerza de voluntad, Esto de la fuerza de voluntad puede ser llevado a muchos tipos de personalidades disfuncionales, pero hablando de narcisismo, bueno, está ese tipo de personalidad, mucho como el más grave, y después hay personas que tienen algunos rasgos. Si vos podés comunicarle, quizás, psicoeducar a la persona, decirle, mira, eso en particular es una conducta narcisista, y a mí me afecta de tal o cual forma, ¿no? Yo siempre recomiendo, por ahí a la hora de comunicar algo, que siempre usemos como nosotros nos sentimos. Pero una vez que uno comunica lo que a vos te hace mal, o el límite, es a la oportunidad de la persona. O sea, vos le estás dando una oportunidad a la persona de cambio, o de que haga un clic, digamos. No podés quedarte a estar diciéndole siempre lo mismo, o a esperar a que esa persona haga algo, o llevarlo vos a rastras, digamos, a terapia. Eso no puede pasar, eso sí que no. Gente que tiene algunos rasgos, tampoco la vamos a condenar, pero sí, digamos, uno puede dar ese nivel de tolerancia, pero siempre con el límite de, yo te informo, uno tiene que practicar también habilidades de ser más asertivo, para decir las cosas, pero imagínate que alguien que capaz tiene estos rasgos, cuesta un poco la comunicación, o sea, es muy difícil, ¿no? Siempre hablando de personas que tienen pocos rasgos, pero entre más rasgos tiene, o sea, cinco es un montón, cinco rasgos es mucho. Y yo creo que he mencionado como uno, más de diez, más de diez rasgos narcisistas, ¿no? Y muchas veces se mezclan, o sea, están los rasgos narcisistas y también están los rasgos psicopáticos, entonces es como una mezcla de los dos. Entonces, es complicado, ¿sí? Pero bueno, hay personas que pueden tener uno o dos rasgos, y ya eso está siendo molesto para el otro, eso está siendo doloroso para el otro. Quizás en esos casos se puede hablar, se puede charlar, pero una, dos veces, ya más es un montón, ¿no? No tratar de llevar a la persona, siempre apostar por la voluntad individual, ¿no? Uno va a terapia, entonces esa persona también debería ir a terapia, ¿no? Supuestamente, así es como funciona, pero si nosotros lo tratamos de empujar, no va a funcionar. O sea, hay algo que dice que cuando tú cambias, tu entorno cambia, pero no es porque las personas como tal están cambiando, sino que tal vez tu entorno se empieza a mover hacia un lugar más saludable, ¿no? Claro. Sí, sí. Eso, eso lo estás diciendo, yo creo que tiene que ver con el hecho de que quizás si uno está muy reaccionario, ¿no? Como está muy alerta, está muy desde una lucha, mucho constante pelea, abundan emociones muy negativas, obviamente que vas a confrontar mucho, o sea, vas a tratar al otro de una forma que el otro también va a reaccionar, entonces se va a retroalimentar esa parte. Entonces, después el cambio de uno puede que no afecte, o sea, que la otra persona igual siga, ¿no? Que siga como en ese estado confusional, o que siga con su narcisismo, por ejemplo, en el caso que sea eso, o con sus rasgos tóxicos, pero igual apostar por el cambio individual, ¿no? Porque no seremos un ejemplo quizás para esa persona, pero bueno, nosotros estamos hablando de los hijos, ¿no? Podemos ser ejemplo para ella o para otra gente, o sea, nunca se sabe, eso es así. Como mamá, ¿cómo puedo ayudar a mis hijos a desarrollar una autoestima saludable y evitar caer en estos pebatrones narcisistas, ¿no? Vaya que si ya los trae de nacimiento, que era lo que decíamos, ya es algo, pero nuestro entorno y nuestros comportamientos, ¿cómo pueden ayudar a desarrollar una buena autoestima para, bueno, una autoestima saludable, más que buena o mala, saludable? Claro. Bueno, en principio también esto de las habilidades, ¿no? El aprendizaje previo de las habilidades tanto sociales como empáticas, como esto de reconocer al otro, como alguien que siente como un sujeto de derecho, digamos, como yo le digo, porque a nivel de ley, perdón, a nivel de ley o a nivel de lo que es así, porque naturalmente nosotros tenemos derecho, o sea, somos dignos de respeto, somos merecedores de felicidad, o sea, no todo lo contrario, ¿no? Entonces, tratar de guiar quizás la educación por ese lado, ¿no? A nivel de valores, y también resaltar mucho los logros de los niños, o sea, cosas muy pequeñas, que por ahí ellos van como alcanzando metas, van aprendiendo, y todo eso se tiene que resaltar, porque si no pareciera que no vale, ¿no? O sea, si nosotros no aplaudimos, si no celebramos los logros, no resaltamos, no damos como una gratificación a lo que están haciendo, sin embargo, sí vamos a castigar, o sea, hay como una tendencia a, sí vamos a castigar, pero no vamos a resaltar los logros. Entonces, fíjate que ahí, además de que el castigo no es lo mejor, o sea, educativamente hablando y alejándonos un poco de lo que es el trauma, no va a ser lo mejor, siempre va a ser lo mejor que fomentemos el aprendizaje de conductas que vayan más a lo prosocial, a lo positivo, y que sea un equilibrio también interno y externo, o sea, yo me cuido y cuido también del otro. Ahí también te alejas de esta dinámica narcisista, de solamente yo, 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 o sea, es yo, y el otro también vale. Entonces, es como un poco educar, hablando del tema, o sea, cotidianamente, o no sé, mostrándole videos, hoy los niños tienen acceso a tablas, a celulares, y ven cosas, y por ahí decís, ay, mira este video, donde nos está hablando de una buena acción, o de alguien que, no sé, ayuda animales en la calle, no sé, o a gente que está en una situación difícil, no sé, como tratar de señalar, porque digamos, nosotros vamos llevando la concentración a distintos lugares, ¿no? Entonces nosotros tenemos que guiar, mira este video, o mira, te voy a contar algo que pasó, tratar de hacerlo como bien natural, pero fomentando esas cosas positivas que tiene el mundo, ¿no? Como diciendo, eso es lo que está bien, eso es lo que está bueno, y está bueno que vos también vayas por ese lado, ¿no? Como que construyas como una persona valiosa, porque también sos valioso para los demás, porque también eso, ¿no? En un mundo donde hay tanta injusticia, y pasan tantas cosas malas, algo muy rescatable es la gente que también ayuda, que también se da al otro, ¿no? Eso, como ir fomentando por un lado lo prosocial, y después no dejar de lado los logros, aunque sean pequeños, y aunque a nosotros nos cueste mucho identificar que es un logro y que no, o sea, cualquier cosa pequeñita que vas alcanzando es un logro, no sé, no le salía un dibujo y ahora sí le sale, bárbaro, o sea, hagamos una fiesta de eso, ¿no? Porque hay que resaltarlo, porque entonces de esa manera el niño entiende que eso está bueno, entiende que es eficaz, entiende que vale, y que vale su esfuerzo, probablemente se esfuerzo un montón, ¿cuántas veces quizás muchos tienen experiencias de hacer un dibujo y mostrárselo quizás a los padres y que no le den ni tronco, no de bola? Entonces eso es mucho cuidado con eso porque puede ser muy traumatizante también, entonces siempre resaltar los logros, hablar de las capacidades particulares de ese niño, todos nacemos quizás con algunas potencialidades más fuertes que otros, o sea, como tenemos particularidades, tratar de identificarlas y resaltárselas también, todo eso va haciendo que se construya la autoestima y a medida que vos vayas haciéndole entender todo lo bueno, todo lo positivo, todas las capacidades, empezar también a entrar en la charla de lo que podríamos mejorar, capaz no hablarlo como defecto, como debilidades, no usar palabras que puedan ser muy detonantes a nivel negativo, pero sí por ahí decir, bueno, esto se podría mejorar, vos podés ser mejor, vos das para más, no exigir, no una sobreexigencia, pero sí marcar que todos podemos crecer, podemos seguir creciendo, ¿no? Y ahí, en ese sentido, empezar a regular esto de, bueno, justamente la paciencia, ¿no? De ser muy compasivos y tener mucha paciencia también, que bueno, con los niños hay que tener mucha paciencia, es así, eso. Fíjate que me recuerdas, en otros episodios ya lo he mencionado, el poder trabajar una técnica que, como en la vida laboral, se le llama el sándwich o algo así, que es justamente algo bueno, el área en la que se puede mejorar y cerrar con algo positivo, ¿no? Y en alguno de los episodios hablábamos de esta importancia que tiene, por ejemplo, yo que tengo niños, juegan fútbol y demás, entonces cuando termino un partido, siempre les, y también hacerlos, hacer preguntas, que ellos pueden ser capaces de detectar, oye, ¿en qué sientes que hiciste bien? ¿En qué crees que puedas mejorar? Y otra cosa que se hizo bien, ¿no? Y poder decir, a ver, desde mi percepción, porque tampoco lo que yo te estoy diciendo es la verdad absoluta, yo noté que esta vez hiciste mejor tal cosa, te comunicaste mejor con el equipo, todavía siento que, no sé, cueste de esta manera, y volver a cerrar con, pero me da gusto que veo que estás, no sé, corriendo más, vaya, póngase aquí el ejemplo que sea, con la situación de cada familia y cada hijo, pero también ser capaces de a veces poder preguntar y dar tiempo, sin lo que, así como tú dices, sin juzgar, y sin ser, ni demasiado, como, wow, tú eres el mejor del mundo, casi, casi el equipo no te merece, o sea, como, siempre hemos hablado de poder encontrar este equilibrio, porque cuando nos vamos a los extremos, o de sobre, sobre estimular a nuestros hijos de cualquier cosa, y es como, wow, crecerlo, o sobre exigirles de, no, pero lo pudiste haber hecho mejor, o siempre lo pudiste haber hecho mejor, cuando caemos en estos dos, o sea, el resultado puede ser igual, ¿no? Entonces, aprender que ellos, y que ellos también puedan tener las herramientas, y ser capaces de decir, esto hice bien, y en esto puedo mejorar, ¿no? Exacto, claro, y además, fíjate que esto de, por ejemplo, ser muy exagerado en el gesto de resaltar, en algún punto nosotros empezamos a notar que es falso, ¿no? Como que hay algo ahí que no cierra mucho, y, por otro lado, el no reconocer algo bueno, y solamente fijarse en lo malo, es invalidante, o sea, con ese ejercicio, por ejemplo, que vos das de ejemplo, estás luchando en contra de la invalidación, o sea, estamos haciendo algo para justamente practicar esto de ser más validantes con las personas, y también tenemos que ser validantes con nosotros mismos, porque a veces no es muy realista la mirada que tenemos de nosotros mismos, ni todo perfecto, ni todo hago mal, o sea, como lograr eso. Fíjate que justo en ese episodio, hablábamos de esta parte, justamente de avaliar emociones y demás, y cómo crear una sana y saludable autoestima para nuestros hijos, y justo lo que mencionas, o sea, de repente cuando eres el mejor de todos, te equivocas, haces algo mal, o alguien lo hace mejor que tú, justamente si siempre te han exagerado demasiado la situación, o sea, tú solito te invalidas bastante, ¿no? por decir, y no soy suficiente, no soy capaz, o es una mentira que soy el mejor porque no lo soy, entonces, claro, que está difícil, o sea, está difícil ya en el día a día como papás no caer en esto, esto es una realidad, pero creo que el trabajo constante justamente y hacernos más conscientes de lo que decimos, y de cómo estamos validando, siempre se puede mejorar, o sea, siempre se puede hacer de una mejor manera. Sí, sí, sí. Ahora, es que tengo como muchas cosas, y seguramente este tema justamente nos da para miles de otros temas, pero cuáles son las consecuencias tanto emocionales como psicológicas para los hijos de personas narcisistas? Bueno, uno es el apego desorganizado, ¿no? Esto de tenemos como la inseguridad en general acerca del mundo, no podemos abrir, no podemos confiar, pero a la vez venimos ya configurados para buscar la seguridad y para buscar la cercanía con otras personas porque necesitamos a los demás para sobrevivir, básicamente, ¿no? ese modo de supervivencia ya lo venimos, lo traemos, lo venimos arrastrando, digamos, entonces vamos a necesitar de otras personas, vamos a querer conectar, haber un deseo intenso por formar pareja o por tener amigos o hasta por formar familias, o sea, la tribu, y a la vez una confusión interna de hipervigilancia, de no puedo confiar en el otro, de todas características asociadas a la inseguridad, entonces va a ser muy confuso nuestro comportamiento, y eso va a hacer que quizás personas o con un apego más seguro, que son personas más equilibradas, digamos, que ven el mundo y se ven a sí mismos de una forma más realista, que eso es el equilibrio, o personas que tienen un apego más inseguro, pero no es el desorganizado, que es como el más complicado, van a sentir mucha confusión, no van a saber cómo lidiar quizás con vos, si tenés este tipo de apego, ¿no? Ese apego se genera por la confusión interna, porque cuando has sido niño, tu progenitor te tiene que cuidar, que te tiene que dar la seguridad, que te tiene que dar la contención, o no está presente, o está a veces y a veces no, no podés predecir, no sabés qué va a pasar, a veces reacciona por cualquier cosa, o se enoja por cualquier cosa, tenés que andar medio caminando por cáscaras de huevo, vos vas aprendiendo desde niño, estrategias de supervivencia, con la persona que te tendría que dar seguridad, entonces todo eso desorganiza, y de ahí el nombre apego desorganizado, ¿no? Esa es una de las características más graves, digamos, y las que más se notan, digamos, en las personas que han estado en relaciones, digamos, en familias que tienen estas dinámicas, ¿no? Después, quizás, problemas de salud mental muy generales, así como depresión, ansiedad, también los vas a ver muy común, de hecho, creo que es como uno de los males de nuestra época, ¿no? De esta generación, como muchas personas con ansiedad y depresión, o ambas, ¿no? Y como si fuera nada, como común, o sea, todo el mundo lo tiene, ¿no? Pero es así, ¿por qué? Porque han venido arrastrando quizás invalidación, o negligencia, o abandono, también esto, la sensación de ser abandonado constantemente, eso es muy del apego ansioso, ¿no? La sensación de todo el tiempo me van a abandonar, todo el tiempo me van a dejar, me van a dejar solo, y no es solo, y bueno, yo me doy cuenta que puedo conseguir otra pareja, o no, es solo, es la sensación interna de alienación total, ¿no? De que no hay nada, no hay nada que yo pueda hacer. Entonces, eso es psicológicamente, es muy difícil, por ahí, lidiar con estas cuestiones, cuando vos ya venís como con una estrategia para lidiar con eso desde muy chico, por eso es que es tan importante esto de fomentar la crianza consciente, de que se entienda por ahí el problema del trauma infantil, cómo se va como plasmando en la vida adulta, y lo difícil que es lidiar después con eso. Quizás sería mucho más sencillo que nosotros aprendiéramos esas estrategias, pero es que necesariamente son los padres o los progenitores quienes tienen que enseñarlo. Entonces, bueno, mucha conciencia de nosotros como adultos, ¿no? Como quienes podemos cambiar quizás ese patrón. Esas son las características como más típicas de una persona que ha estado en una familia así, o en una familia donde hay narcisistas, psicópatas, o en una familia disfuncional, porque la disfunción también genera confusión en ambas. ¿Qué debo hacer si nuestro hijo puede estar mostrando señales de ser manipulado o abusado? No necesariamente tal vez por alguien de la familia, pero sí en su entorno por una persona narcisista. Perdón, no entendí la pregunta bien. ¿Cómo, qué podemos hacer? Ajá, ¿qué señales muestra nuestro hijo para poder saber si está conviviendo o justamente está siendo manipulado o abusado emocionalmente por una persona narcisista? Que podría estar por fuera de la familia, te referís, ¿no? Ajá, por ejemplo, tal vez ahora que ya está empezando a ir a la escuelita, o que ya está creciendo su entorno, o siento que en la adolescencia también es otra etapa justamente cuando mucha rebeldía hacia la casa, hacia el hogar, porque todo lo que enseñó mamá y papá lo cuestionamos o todo lo que crecimos lo cuestionamos, pero por fuera alguien puede estar teniendo este tipo de manipulación o de abuso hacia nuestros hijos desde un punto o desde estos rasgos de narcisista, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros podemos, o qué debo hacer como mamá o papá? Bien, primero notar quizás la angustia, porque a los niños se les nota mucho, a los adolescentes quizás lo encubren un poco más, igual lo vas a notar quizás con aislamiento en un adolescente, en manifestaciones directamente de no querer ir al colegio, por ejemplo, o no querer ir a la casa de cierto familiar, o directamente que te veían que no se sienten bien, o no se enojo, quizás irritabilidad, estar enojados constantemente, que eso también puede pasar cuando son niños, los niños capaz van a tratar de acercarse y decírtelo, y ahí ese es un problema, porque claro, si vienen quizás con un patrón medio de invalidación los padres, el niño eventualmente va a dejar de decir, ¿no? lo que siente o de comunicar y se lo va a guardar. Si han quizás estado en ese tipo de dinámica, si han empezado a notar la angustia, ¿cómo lo ven? porque las emociones se expresan en el cuerpo, eso también es una información súper importante, si uno está triste, se te va a notar, en el rostro, en el cuerpo, en la energía que tenés, en las ganas para hacer cosas o no, la falta de motivación, y también preguntar directamente, o sea, hay algo que te esté doliendo, algo que te esté molestando, incomodando, algo que te duela, alguien, alguien que te esté haciendo mal, o que te esté haciendo sentir mal, por ahí no que te esté maltratando, no usar palabras por ahí que los niños no entienden, pero sí que dolor, también eso, previamente, tratar de darles como lenguaje, para que ellos puedan comunicar, me siento triste, me siento alegre, me siento enojado, me siento incómodo, no me gusta, me gusta, o sea, como que tengan algo para comunicarlo, pero la angustia, y cómo se expresa directamente en el cuerpo, también, en ese sentido, ser muy perceptivo, y escuchar lo que ellos tienen para decir, porque muchas veces han dicho, y quizás no han sido tomados en cuenta, porque también se minimiza mucho la experiencia infantil, lo que los niños piensan, o sea, es como que dicen locuras, o dicen cualquier cosa, y no importa, no es así, lo que ellos tienen para decir también importa, hay un libro que se llama, cómo escuchar para que los hijos hablen, y cómo hablar para que los hijos escuchen, y justo que tiene que ver con esto, que en alguno de los capítulos, habla de la importancia que tiene, nuestra escucha activa, que creo que es algo que en muchas ocasiones, nos falta desarrollar, para no invalidar, lo que nuestros hijos están diciendo, y poder crear, como esta zona de confianza, donde ellos puedan llegar, venir, comentarte, y saber que no va a ser con un juicio, el cómo tú vas a recibir siempre la información, o ya para qué le digo, si nunca piensa que estoy exagerando las cosas, o sea, o lo minimiza, o lo que sea que hagamos como papás, y híjole, cuánto trabajo hay que hacer como mamá, y como papá, como individuos, antes de llegar a este punto, de querer ser papás, ¿no? Es un montón, sí, sí, ahora, sí, no, sí, definitivamente que lo vale, claro que sí, o sea, al final, creo que nuestros hijos también, vienen a ser estos maestros, para poner sobre la mesa, todos estos, estos temas, también decir, oye, yo crecí en este entorno, pero no quiero que esto suceda, y ser capaces de, de cambiar también, nuestra manera de recibir las emociones, y demás, ¿no? Si ya están aquí nuestros hijos, que tampoco necesitamos como, y esto lo debía haber hecho antes, ¿no? O sea, siempre, cada día es una oportunidad para, para hacer un cambio, ¿no? Sí, sí, tal cual. Y en esto de poder hacer cambios, ¿cómo podemos establecer límites, protegernos a nosotros, y a nuestros hijos, si nuestra pareja, es una persona narcisista, o si dentro de nuestra familia, detectamos este tipo de comportamientos, ¿cómo puedo aprender a poner estos límites, y protegerme de? Bien, primero es por ahí la regulación emocional, nosotros, dentro de lo que es el abuso narcisista, explicamos lo de la piedra gris, que es tratar de manejar mejor las reacciones, a las provocaciones de esa persona, porque, digamos, necesariamente va a estar como buscando problemas, porque es un poco la dinámica en la que ellos entran, ¿no? Cuando vos estás en contacto con alguien así, generalmente tu vida se vuelve muy problemática, empezás a tener problemas con esa persona, y con otras personas, incluso si no sos una persona que tenga conflictos constantemente, que vos tengas un problema interno de tu personalidad, o no sé, algo de salud mental, entras en eso, entonces, no nos damos cuenta, porque hay mecanismos que son automáticos, o sea, si alguien te insulta, si alguien está todo el tiempo tocando un punto débil, o algo que te duele mucho, vos vas a reaccionar, te vas a enojar, o sea, lo que vas a sentir es que enojas, te activás, incluso si venís de historias de trauma, hay algo que se llama trigger o detonador, que es como algo bien específico de tu experiencia, que hace que vos reacciones automáticamente y te defiendas, por ejemplo, o que aparezca alguna emoción, que capaz no encaja con lo que está pasando, pero porque es como que evoca alguna situación traumática del pasado, ¿no? Cuando vos has estado mucho con alguien manipulador, le has contado cosas muy íntimas de tu experiencia, todo, entonces mucha información que ellos tienen para justamente jugar con esos puntos débiles, o con esos puntos de dolor, y entonces van a provocar, provocar. Entonces, lo primero, para tratar de mantenerse uno, porque digamos, no vas a poder hacer que el otro deje de manipular, o deje de, podés comunicárselo, pero eventualmente vas a ir haciendo lo mismo, entonces es tratar de que vos puedas manejar esas emociones mejor, que las puedas expresar por otro lado, y no confrontando directamente con esta persona. Con eso vos lo que haces es proteger tu energía vital, pero además también proteger la vida de tu hijo, en el sentido de que va a notar como vos, de forma madura, vas lidiando con eso. después probablemente hablar también sea bueno, explicar lo que pasó, quizás si ha estado presente el niño, o la niña, decirle, mira, dijo esto, y a mí me hizo sentir mal, quizás ahí explicarle lo que pasó emocionalmente con vos, ¿no? Pero yo decidí, elegí a actuar de esta manera, porque siempre va a ser mejor, porque va a ser menos caótico, bueno, obviamente explicado con palabras más simples, quizás, ¿no? Si ha estado presente de repente. Pero ya el notar, él, si vos ya le estás explicando, al niño le estás explicando cuestiones de valores, cuestiones de cómo socializar bien, ya va a empezar a notar que hay algo que está mal en eso, de usar algo doloroso de tu vida personal en tu contra, por ejemplo, ¿no? O insultar directamente, o burlarse, o lo que sea. Como que hay algo que le va a hacer ruido. Entonces, bueno, también esperar a que el niño quizás exprese algo de incomodidad, cuando vos ya estás a solas con tu hijo, y ahí explicarle mejor, ¿no? Pero la gestión emocional en ese sentido ayuda mucho a lidiar. Y después es todo lo que venimos hablando respecto a seguir educando prosocialmente al niño, seguir educando en valores, seguir marcando las cosas que no están buenas, tratar de evitar esto de hablar mal directamente del otro progenitor si es abusivo. Es decir, hace esto, hace lo otro, es malo. Porque el niño o la niña generalmente no puede ver eso que estás viendo vos, porque en sí nosotros tenemos tendencia a apegarnos a nuestros padres. Entonces, va a ser muy difícil. Y de hecho, bueno, pueden pensar en experiencias quizás personales, con parejas directamente, como alguien de afuera que no está implicado emocionalmente, te puede decir, es malo por esto, por lo otro, y vos estás todavía emocionalmente enganchado. Y es muy difícil cognitivamente bajar esa información. Van a decir, ah, sí, es verdad. Como hacer conciencia en ese momento de darte cuenta de que no, sí, tenés razón. generalmente hay como una racionalización, como que uno se defiende de eso. Entonces, bueno. Hasta pones como un caparazón, ¿no? Sí. Me ha tocado estar en el lado del espectador. Querer, ya aprendí a no dar consejos si no son solicitados, pero si en algún momento está queriendo dar un consejo, oye, o date cuenta de esto, y es como un caparazón de, no, es que tú no sabes, ¿no? Y es cierto. A veces uno no está dentro de la relación, entonces, ya, por eso no hay que dar consejos tampoco. Claro, claro. Entonces, imagínate que los niños más todavía están apegados a su progenitor. Entonces, es cuestión de que ellos se vayan dando cuenta también. Tampoco dejar que las cosas pasen y nosotros activamente no hacer nada. Obviamente, siempre cuidar la integridad del niño, siempre tener como precaución, estar muy atentos. También el tener que tener contacto, digamos, con personas así te hace perder mucha energía porque tienes que estar atento el doble. Quizás lidiar con conflictos que te armen esa persona. Entonces, es muy problemático, ¿no? Pero bueno, uno igualmente tiene que tratar de manejar las emociones propias para modelar mejor y para también cuidar la energía. Porque si bien puede ser difícil no explotar o no decirle, no contestarle quizás a la persona, la ganancia de no haber reaccionado y no haberle dado el gusto a esa persona y también porque el otro probablemente esté como haciendo una campaña de difamación de que vos estás mal, que estás loca, loco, estás enfermo y esas reacciones son las típicas que se usan para como mostrarle a los demás. ¿Ves? Está actuando como una persona desequilibrada, ¿no? Claro. Entonces, claro, el otro ve eso y sí, sí, tienes razón. Y a los niños obviamente les va a cerrar más. Entonces, si uno aprende a gestionarlo, es mucho más difícil que puedan hacer esa campaña de difamación. O sea, pueden decir lo que quieran, pero después en las acciones que vos des, estás demostrando otra cosa. Confiar mucho en el discernimiento de los niños y también de otras personas, ¿no? Respecto a esto de la difamación. Sin duda creo que es un tema que da para mucho más. Sé que tú compartes mucho material y mucha información acerca de todo esto, de cómo detectar en la relación de pareja, si mamá o papá justamente son narcisistas, o sea, en general del tema. Voy a compartir tus redes sociales para que igual van a estar aquí en la descripción del episodio, siempre lo aclaro para que sea más fácil darle clic e ir. Estás en Instagram como pulsiondevida.psi, en TikTok igual pulsiondevida y la página de internet pulsiondevidapsicología.com. Igual todo va a estar en la descripción del episodio. Y me gustaría antes de cerrar el episodio que nos hablaras un poquito de tu libro, cómo es que o por qué deberíamos de leerlo las personas. Bueno, yo lo considero un poco un libro introductorio. Si bien tiene bastantes páginas, yo soy como muy de extenderme demasiado en los temas, por ahí me cuesta mucho esto de resumir, pero para mí era muy importante tener en un libro quizás una discusión acerca de los términos, sobre todo acerca de cómo esta problemática del abuso narcisista que se da en muchas áreas de vida es invisibilizada quizás o poco estudiada. Incluso como que la gente no tiene conocimiento, es como recién ahora está empezando por toda la difusión que se está haciendo en internet, pero no hay como algo formal. Entonces también era asentar un poco eso, el tema de los términos, una discusión acerca de que, bueno, podemos hablar más de conductas que de síntomas o de trastorno, más bien hablemos de personalidad. Entonces, por un lado eso, después explicar en qué ámbito se da. Yo hablo de todos los ámbitos, pero muy puntual, así como en general. Por eso yo digo que es como una introducción. Y lo mismo para lo que es los síntomas que generan, porque ahí sí hay síntomas, hay patología, psicopatología asociada en las víctimas, ¿no? ¿Cuáles son esas características que vos vas a sentir? O sea, ¿qué tipo de destrucción vas a sentir en tu vida? Y luego, ¿de qué forma ir sanando todas esas heridas? ¿Cómo ir abordando a la persona que ha sufrido este tipo de trauma? Porque sobre todo eso, ¿no? Yo lo considero mucho un trauma relacional. O sea, forma parte de todo lo que es trauma relacional, trauma complejo. También esto del trauma complejo, que es un término que, bueno, está hace 30 años más o menos, y no se lo considera oficial, sin embargo, se ha estudiado un montón. Y también la relación abusiva, separada un poco de lo que es la relación tóxica, entonces quizás es muy específico, como muchas cosas técnicas, pero a la vez creo que está bajado a un lenguaje que todos pueden entender para que puedan comprender mejor su experiencia, ¿no? Porque yo sentía que era para ambos, o sea, como profesionales que estén interesados en todo lo que es abuso, en todo lo que es maltrato, y personas que han sufrido este tipo de experiencias, que tengan también una especie de guía para que vayan comprendiendo, porque una de las cosas que nosotros hacemos también en terapia es educar, educar, psicoeducar a las personas, como darle explicaciones conceptuales de por qué esto, por qué lo otro, por qué vamos a hacer esto, para curar qué, o sea, para sanar qué, toda esa explicación para mí era muy importante, y tiene una perspectiva que quizás no la vas a ver en otros lados, o sea, bueno, partiendo de la base por ahí que yo digo es personalidad, no tanto trastorno, aunque igualmente hablo un poco de la historia del concepto, de ambos, tanto de narcisismo como de psicopatía, así que bueno, es como de todos los ámbitos, tanto de familia, de pareja, hablo de sectas también un poco, menciono a alguien que trabaja hace muchos años acá en Argentina, militando a favor de las víctimas de sectas, y cómo su trabajo también ha impactado a nivel legal, y cómo puede también ayudar a las víctimas de abuso narcisista, específicamente, entonces bueno, hay como bastante información nueva quizás, obviamente menciono muchos autores que para mí han sido súper importantes, por ejemplo, Iñaki Piñuel, o Mari Franci Diboyen, Judith Herman, que propuso el concepto de trauma complejo, sí, yo lo veo como, o sea, tiene como 50 y 50, para todo público, y también mucho tecnicismo, para quizás los profesionales, para que vayan a lidiar un poco más, y nada, como darle ese lugar a la problemática, que quizás yo por lo menos no sentía que tenía, así como. Me encanta, me encanta, y está, digo, para quien desea adquirirlo, en la página de Pulsión de Vida, Psicología, ahí van a poder encontrar justamente el país, al que quieres que se mande, y poder tener el libro, que creo que vale muchísimo, toda esta información que compartes, el poder, al menos si nos cae el 20, y si en este episodio, tú sentiste que algo te cayó el 20, lo que está, estamos mencionando, pues por algo es, si algo nos movió un poquito, darnos ese espacio, de escuchar más acerca de esto, de el tema de los límites, la importancia que tiene, cuando establecemos los límites claros, en nosotros, hacia los demás, aprender hacia nuestros hijos, también a colocarlos, eso de porque lo digo yo, que soy tu madre, o sea, ya, ya por favor, ya no. Es un argumento por ahí, que no funciona mucho. Exactamente, Belén, muchísimas gracias, por este tiempo, que dedicaste, de verdad, siento que hay muchas más otras cosas, que hablar, y que también pueden consultar, en tus redes sociales, porque tú, o sea, todos los temas, tienen que ver con esto, más a fondo, obviamente el espacio aquí, es corto, sin embargo, en tus redes sociales, van a poder encontrar, muchísima información de esto, de verdad, muchas gracias Belén. Muchas gracias a vos, a tu comunidad, por darme este espacio, y bueno, muy lindo todo, me encantó. Muchas gracias.